En el residencial, sin ni un peso arriba. ¡Wow, Dios mío! ¡Desátenme eso aquí! Sin ni un peso encima, me puso en mí que saliera un curso largo. Dios bendiga a esa amada audiencia que me está sintomatizando. Desde todas las partes del mundo le enviamos un fuerte abrazo. Desde aquí, desde su plataforma preferida, excelente, cristiana, televisión. Le saludo a tu hermana Teresa de Cid. Y quiero invitarte a que se te olvide este canal y a que permanezcas ahí. Es el primer tema, pero lo que viene fuerte. Porque tú hoy, tu fe será renovado, será restaurado. En el nombre de que tú no estoy sola, estoy acompañada de un hombre que trae esta palabra. Para restaurar, para salvar, para transformar. En el día de que usted está en esta palabra. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. ¿Cómo se siente? Gracias al Señor, estamos bien. Mi nombre es Jorge Rivera. Me congrego en la Iglesia Jesucristo en el Camino con mi pastor, Carlos Villanueva. Para la honra y la gloria del Señor. Amén, gloria a Jesús. Así mismo es que es bueno resaltar sus libros. Es bueno resaltar el Señor. Que tenemos pobertura, alegría, que no somos hijos, no. Sino que tenemos pobertura, con el mismo Señor y el mismo Señor. Y yo quiero, hermano, que usted me explique a la audiencia desde el inicio. ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué es este varón, Pedro? Realmente mi niñez fue una niñez buena, bonita. Me crié con mi abuelo y mi abuela. La pasaba muy bien con ellos. Gracias al Señor mi abuela murió siendo cristiana. Tengo tíos y tías que son pastores. Y he andado por los caminos del Señor. ¿Qué pasó en el transcurso de la vida? Bueno, una niñez bonita. Mucho trabajo, sí. Trabajé mucho. Fui limpia botas. Fui carillitas. Vendiendo periódicos en la calle. Hasta maní vendía. Yo siempre era un muchacho en ese tiempo que me gustaba estar trabajando, trabajando mucho. Siempre me ha gustado trabajar. No, ya no. Guau, ya no es cierto. ¿Y tu madre? ¿Estaba presente? Sí, mi madre sí estuvo presente. Pero estaba siempre viajando y cosas. Y me crié con mi abuelo y mi abuelo. Mi padre, si no. Mi padre yo lo conocí fue como a los 7 o 8 años. Vine a conocer a mi padre. ¿Por qué? O sea, me crié con otra familia y me dejó mi mamá. ¿Por qué? Sí. Ay, Dios mío. ¿Y qué te enseñó? No, realmente la pasé, me criaron con un buen, usted sabe cómo crían esos viejos de antes, por la línea siempre. Gloria a Dios que estuve bien, para la honra y la gloria del Señor, me mantuvieron por los caminos derechos y he sido un hombre, gracias al Señor, reto. Entonces explíquenos el tema. Vamos a ir a lo profundo, el tema que usted trae. Explíquenos. Me llamaban el empresario del mal porque yo tenía 7 maquinitas que haga moneda y la tenía en distintos puntos, colmado, en cafetería. Y todos los viernes yo iba a buscar 20 y 30 mil pesos todos los viernes sin hacer nada. No me iba a buscar 30 mil pesos y 20 mil pesos todos los viernes. Y así mismo lo usaba, esos 20 y 30 mil pesos para jugar, para beber, para jugar gallo, para beber, para buscar mujeres en la calle. Y eso fue, era viernes, empezaba en eso. Hasta que me cansé, duré tres años en eso, todos los viernes buscando 20 y 30 mil pesos de esa maquinita y gastándolo entre viernes, sábado y domingo. Eso era mujeres, gallo y bebida. Todo el tiempo, todo el tiempo lo mismo, todos los viernes lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero yo era temeroso al Señor. Entonces los lunes cuando estaba resacado, que amanecía resacado, yo solo en la habitación me hincaba y le oraba al Señor. Le decía al Señor, quítame eso, que yo no quiero seguir en eso. Ya yo estoy cansado de lo mismo. Quítame eso, Padre amado. En secreto, ni mis hijas, ni mi esposa sabían que yo me hincaba a pedirle eso al Señor. Un día estoy yo en la marquesina de mi casa, lavando el vehículo mío. Y pasa un Señor y me mira, yo lo miro. Y le digo, dígame, ¿te puedo ayudar? ¿Le puedo decir algo? Sí, venga, dígame. Y el Señor puso en mí que lo invitara a la iglesia, que él oye todo lo que usted le pide los lunes en secreto. Bueno, pero ni la esposa mía sabe que yo vengo en secreto los lunes a pedirle al Señor que me quite eso, resacado. Bueno, y me quedo sorprendido y le digo, ¿dónde usted se congrega? ¿Dónde está la iglesia, Padre? Y dice, yo soy el pastor de la iglesia ahí por el colmado de domingo. Me dice, ¿cuáles son los días que hay culto? Me dice, los jueves y los domingos. Dice, venga, venga el domingo a un cama que yo voy a coger para allá. El domingo vino ese pastor a un cama. Ya yo tenía el barbecue y dos litros de whisky preparado para empezar a beber. Cuando llega el pastor a un cama, me dice, varón, vine a buscarlo. Y dice, ay, varón, se me olvidó. Y viene una persona aquí que ya la tengo. Vamos a dejarlo para el próximo domingo, dice el varón. Está bien, vengo el próximo domingo a buscarlo. Wow, me dice ya. Gente así es que el Señor anda buscando. Personas que le den seguimiento a las salas en la calle. Vino el próximo domingo, vino a un cama, el pastor, y está tocándome la casa. Tan, 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 tan. Yo salgo al pasito y acecho con una grieta. Y está el pastor tocándome. Tan, 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 tan. Se cansó de tocarme hasta que se fue. Cuando él se fue, así mismo doblé yo para la gallera a jugar gallo y a beber cerveza. Pero no se queda ahí. El Señor lo mandó otra vez a un cama el próximo domingo otra vez. Y me agarra a la cama y me dice, venga, varón. Ahora sí. Ahora sí se va conmigo para la iglesia. Gente que insista si es que anda buscando al Señor. Y yo ya dije, pero este hombre se insiste. Y yo, está bien, voy a, voy a coger para allá. Y cogí para allá, para la iglesia, hermana. Gloria a Dios. Ese vacío que yo sentía con todo el dinero que me andaba ganando y buscando en esa maquinita. No lo llenaba, bebía, las mujeres. Nada de eso me llenó como me llenó ese día que yo fui a la iglesia. No me convertí. Pero ese vacío que sentía por dentro, se estaba llenando. Me sentí gozoso. ¿Qué pasó al próximo domingo? ¿Usted sabe qué pasó? Que él no tuvo que irme a buscar. Yo fui solo. Y volví y me gocé. Volví y me gocé. Y ese vacío que tenía, más se llenaba. Al tercer domingo, ¿qué pasó? Fui con la familia mía entera para la iglesia. Sin él tener que invitarme ni me abocarme. Al cuarto domingo, llegó una ungida del Señor, nuestra hermana Teresa Polanco, a predicar ese día. Desde que ella empezó a predicar, era yo gritando como un niño. Y gritando, y gritando, desde que ella empezó, hasta que terminó gritando. Y acepté al Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Y llenó ese vacío que yo estaba anhelando buscar. Fue tan tal, hermana. Dios mío. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Esa mujer, cuando puso la mano en mí, yo resistí, sí, al Espíritu Santo, pero yo sentí como un mareo en la cosa. Pero la honra y la gloria del Señor, estamos aquí. Gozoso. Usted sabe, usted ha jugado en su niñez, eso que le dicen recogida, le pone uno, ya. Así hizo el Señor conmigo. Tiró la pelotica recogida de por mi niño. Me quitó el deseo de beber. Dios mío, se me va a preguntar cómo empezó. Me quitó, de una vez fue, fue de una vez. No, yo voy a esperar que, fue de una vez, hermana. Deseo de beber. La mujer ya no la miraba, nada más miraba a mi mujer, mi esposa linda, nada más. Los deseos de jugar gallo y de jugar gallo se me quitaron. Todos esos deseos. Agarré, cuando llegué a mi casa, como a los tres o cuatro días, mandé a recoger todas las maquinitas que tenía, las siete maquinitas las mandé a recoger. Mandé a recoger todas esas máquinas. Ahí empezó. Llamé a un amigo mío que me va a dar con máquinas. Le dije, mira, ven, te voy a vender todas las maquinitas por lo que tú me des. Llévatela toda, que no quiero seguir en eso. Me dijo, este hombre se está volviendo, ¿no? ¿Cómo va a agarrar y va a vender toda la máquina donde eso es lo que está dejando? Ustedes saben lo que es. Una gente terminada de llegar de su trabajo o ganarse, duró una semana entera trabajando, mezcla y cosas, yendo, metiéndose en esa maquinita a meterle y gastar lo que ganó, lo que trabajó la semana entera, meterlo en esa maquinita ahí. Se quedó todo. ¿Cuál es el secreto de esa maquinita? Explíquenle a la audiencia. Bueno, hermana, ahí no hay pérdida para el dueño. No hay pérdida para el dueño. Eso es, usted se gana un 40%. Son dos cajas que tiene la maquinita. Usted mete 60 pesos. Usted mete 100 pesos. Y hay 40 pesos que son de usted. Y 40 pesos para que el jugador se entretenga jugando con eso. Pero esos 40 pesos que usted se ganó son intocables. Porque entran por otro lado. Y cae en una caja adicional. Que eso no se juega. Los 60, los otros 60, hay que ser, se los reparten entre los jugadores. Pero el 40% siempre estaba en esa caja. Siempre va quedando ahí. Guau, o sea, tiene un reciclado del mismo dinero de ellos mismo. Del mismo dinero. El dueño de la máquina no tiene, no pierde. Y lo que sacan unas moneditas, eso es. Eso es de ellos. Pero los míos me los tiran aparte. Guau. Recogí, para no cambiar el tema. Recogí, hermana, toda la maquinita, la vendí. Le dije, dame lo que tú tengas. Cada maquinita de esas me costaba 30 y 35 mil pesos cada una. Yo le dije, dame lo que tú tengas ahí. No, que yo no tengo dinero. Yo nomás tengo 7 mil pesos. Dame esos 7 mil pesos y llévatela. Siete máquinas a 30 mil y a 35 mil pesos. Doscientos y pico miles de pesos. Y dame 7 mil pesos y llévatela. Para que usted vea como el Señor trabajó en mí de una vez, de inmediato. Ahí tengo yo ahora un problema. Tengo cuatro muchachas. Cuatro muchachas. Tengo un apartamento que pago 9 mil 500 pesos de apartamento. Guau. Y nada más estoy ganando 16 mil pesos en mi trabajo normal. Porque yo soy militar. Yo ahora, ¿cómo yo me voy a hacer? Pero el Señor que puso eso en mí, oiga, como nuevo creyente. Como nuevo creyente. El Señor que mandó a hacer eso. Él sabrá lo que hace y va a suplir. Oígame. Siendo nuevo creyente, como yo estaba. Gloria a tu nombre, Padre eterno. Dios mío, no, el Señor me dijo. Dios mío, sal de todo eso. Que yo voy a bendecirte. Ahora viene el Señor. Dije yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? 16 mil pesos. Pago 9 mil de apartamento. 9 mil 500 de apartamento. Y tengo cuatro muchachas que estudian y la comida. Y mi esposa no trabaja. Guau. Y aquí hay problemas. Pero pongo mi fe en el Señor. Que Él va a suplir. Siendo nuevo creyente. Yo soy electricista. Yo soy electricista en el ejército. Yo soy electricista. Y dice, ahí empiezan esos ingenieros que yo le trabajaba hace tres años. Que no le cogí el teléfono porque ya estaba ganando dinero. Con esas maquinitas estaba ganando dinero. Empiezan esos ingenieros a llamarme. Y a tirarme. Parón, ¿qué usted está haciendo? Yo no estoy haciendo nada. Wally, ¿qué usted está haciendo? No estoy haciendo nada. Ah, pues ve que te tengo trabajo. Y empezó el Señor a activar esos ingenieros que yo le trabajaba hace tres años. Empezó a activarlo, hermana. Mire. Y empezaron a caer trabajo y a caer trabajo. Pero antes de eso, el Señor me puso a buscar un solar en el residencial. Sin ni un peso arriba. Wow, Dios mío. Desátenme eso aquí. Sin ni un peso encima. Me puso, puso en mí que saliera a buscar un solar. Bueno, y salí a buscar el solar. Y vi un solar que decía, de oportunidad se vende. Y llamo a la persona. La abogada me dice, sí, él se vende un millón doscientos cincuenta mil pesos ese terreno. Y yo, no, es muy costoso. No aparece uno más pequeño. No, porque son cuatrocientos cincuenta metros en el residencial de los Hidalgo. No aparece uno más pequeño. Me dice, no, es el único que tenemos. Pero es de oportunidad que lo estamos vendiendo barato. Y yo, yo le aviso entonces porque yo ahora vivo, estoy esperando un dinero. Estoy esperando un dinero. Pero, ¿usted tiene su crédito bueno? Yo, sí, mi crédito, gracias al Señor, estaba perfecto. Bien. Con los bancos. Yo, sí, mi crédito está perfecto. No, pero que yo tengo un amigo que él le puede ayudar de una vez en un banco. No, pero que hay que dar un inicial. Yo no tengo el inicial, estoy esperando el inicial. Mire, oiga lo que vamos a hacer. Oiga cómo el Señor obra. Oiga lo que vamos a hacer. Yo voy a poner como que el solar cuesta un poco más, que ya usted me entregó la parte, para que el banco le pueda entregarla. Yo, Dios mío. No, pero si así está bien, vamos a hacerlo. Y hace el papelero y busca todo. Ustedes saben cuánto tuve que buscar. Tres mil pesos para el tasador, para que mida el solar. En menos de un mes, me aprobaron todo el solar, me entregaron el solar. ¿Cuánto yo iba a pagar? Lo mismo que estaba cobrando en la guardia, 16 mil pesos. Lo mismo que estaba cobrando en la guardia. Y ahí empezaron las bendiciones con los ingenieros, a buscarme los trabajos que ellos hice. Los 16 mil pesos que yo cobraba, lo pagaba de banco. Entonces, lo que yo hacía, los trabajos que yo hacía adicionales, entonces con eso pagaba el apartamento y mantenía a mi familia. Y eso fue bendiciones, bien y bendiciones van. No se acabaron las bendiciones. Empezó, el Señor la suplime, hice mi casa, ahí en el terreno. Hice mi casa en el terreno. Empezó a suplirme el Señor. Me bendijo con más locales. Llego con locales comerciales. Empezó a darme vehículos modernos. Mediante a los trabajos, el Señor vio que yo me despejé de todo lo que tenía para servirle. Dice la palabra del Señor, en Juan, que Dios no oye al pecador, pero si oye a quien le teme. Y eso me impresionó, porque yo no creía, yo no era cristiano y empecé a orarle al Señor. Y el Señor me oyó. Me oyó, mandó una persona. ¿Sabías de tu condición de vida en aquel que con él estaba bien? No, yo sabía. ¿Algún que te decía que no sabía? Mi familia la estaba perdiendo. Era tan tal que yo discutía con la esposa mía los viernes para irme a amanecer con otra mujer. Oiga cómo estaba yo, ya perdiéndome, andándome yo mismo directamente al infierno. ¿Sabes cómo es preocupable? Porque cuando hay esa situación en los hogares, viene mucha tristeza, viene mucho desencanto. En la familia, en los hijos, en la esposa. Yo me imagino que los hijos, no había nada que estaba estable. Nada, nada, hermana, nada, nada. Los hijos ya me estaban mirando, mis hijas estaban mirando de otra manera. Ya yo no era el mismo. Nunca le dedicaba tiempo porque era en la calle que andaba. Ya usted sabe, hermana. Pero gloria al Señor. Amén. No, y el diablo le pone un círculo a uno de conseguir dinero y de gastarlo y de conseguir dinero y gastar y gastar. Y no lo saca de ese círculo hasta ver que uno se pierda. Y me tenía entretenido durante tres años. Tres años entretenido ahí, lo mismo es lo mismo. Pero gloria al Señor, gracias le doy al Padre Eterno por sacarme de su camino. Hay muchas personas que le están mirando a usted ahora mismo. Hay muchos hombres que tal vez están pasando por esa misma situación y no saben cómo liberarse de ese círculo. ¿Cuál es tu palabra para esa persona? Bueno. Las personas dicen que ellos esperan que el Señor le toque. Que yo, no, hermano, yo estoy esperando que el Señor me toque. Pero ¿qué tú estás haciendo para que el Señor te toque? ¿Eh? Si tú ves un culto en la calle, vete al culto en la calle y oye palabra del Señor. O si hay una iglesia cerca de tu casa, si tú quieres que el Señor te toque, así tiene que ser una vez a la semana para que el Señor vaya trabajando contigo como hizo conmigo. Yo fui el primer día y me gustó. El segundo día me gustó más hasta que el Señor me tocó. Pero hay que buscarle, hay que buscarle para que el Señor toque a uno. ¿Cómo que si me he visto? ¿Puedo leer un versículo de la Biblia? Vamos a buscar en Proverbio, Proverbio 10, 22. La palabra de Dios leida en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La bendición de Jehová, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Eso que el Señor me ha dado, eso no es riqueza. La riqueza es lo que tengo allá arriba. Esa es la bendición. No lo que me ha dado terrenalmente, que le doy gracias al Señor por eso. Pero la bendición fuerte la de allá arriba. ¿Han restaurado a mi familia? Pero, ahí empezó el diablo a dame por donde mi mamá me duele, por mi familia. Sí. ¿Qué pasó? Sí, la familia mía, la mujer después que yo me metí aquí, me convertí. Leí en tus cosas. Pero, gloria a Dios que ya estamos arreglando este tema. Sí, Señor. Gracias a Dios. De que todo lo que me metí aquí en mi familia, no lo puedo hacer. Toda la idea. De que todo lo que me metí aquí en mi familia, no lo puedo hacer. Matado y de que Dios. Eso no es. Ese es su trabajo, a mí lo hace con exactitud y con firmeza. Wow, aleluya. pero de obra linda nada más hay que probarlo nada más hay que probarlo le solto a la audiencia que está escuchando este programa que busquen del Señor busquen del Señor porque ahí está lo bueno y lo bonito de nuestro Señor Jesucristo Aleluya y las amistades los que estaban cerca de ti Aleluya que ven que ahora este hombre ahora anda con una Biblia que es lo que está pasando en tu vida que empezó a suceder ay santo ay siedura los amigos míos que supuestamente eran amigos míos empezaron a irse todo incluso una tía mía que me amaba que quería mucho hasta la amiga mía se puso todavía actualmente ella no me habla pero yo cuando la veo le digo bendición tía mi tía y nada más voltea la cara pero yo le entiendo a ella porque que ella tiene un cuarto no sé si lo tiene actualmente todavía porque hace siete años de eso y esta es la hora que todavía hay allá no sé si ella se ha deprendido de esos santos y esas cosas que tiene en ese cuarto pero yo sé que no es ella yo sé que por dentro no es ella que son esos demonios que están trabajando en su mente la mitad de mía salieron todita por un lado porque ya no es lo mismo que eran amistades de juego de gallo de bebida de corrupción ellas se apartaron pero yo cada vez que lo veo no es que se van en blanco no aleluya yo le empiezo a hablar y en mi trabajo gloria a Dios ahí los muchachos ya estaban ellos que cada vez que me veían era se iba por otro lado porque ahí viene el varón ahora a predicarle a uno pero gloria a Dios que todavía había un muchacho allá descarriado uno de los amiguitos míos estaba descarriado y yo le hablé ahí está evangelizando anda con su bocinita otra vez se reconcilió con el Señor gloria a Dios anda con su bocinita que ese es nuestro trabajo ese es nuestro trabajo hermano hay que darle seguimiento a las almas como hizo ese pastor conmigo wow que no es que yo le voy a predicar y ya no insista insista como usted como evangelista como pastor como predicador como profeta si usted siente hablarle a una alma cualquier insista y amigo de usted insista con él invítenlo como hizo ese pastor conmigo gracias le doy al Señor por ese pastor y por la hermana Teresa Polanco que ando ya tengo 7 años voy para 8 en los caminos del Señor gracias le doy a ese pastor wow buscando a sus ovejas ahí santo Dios sus ovejas peleadas ahí mi hermano así peleó su pelea wow peleó su guerra no pastor este domingo no el otro domingo y ahí venía él insistentemente porque había un alma que salvara y hermanos familia al ser cristiana también esa rodilla esa abuela mía y de esos de esos tíos pastores orando por su familia les suelto a los hermanos que que insistan en la oración con su familia mira mi tío mis hermanos mis sobrinos mis hijos Señor manda bendiciones de lo alto con liberación libertan insista y cada vez que se inque aquí vuelvo otra vez Señor a pedirte lo mismo liberación para mi familia ojalá hay que insistir por los familiares por los vecinos por todo lo que usted lee todo lo que está alrededor de usted que usted sabe que son inconversos pídale al Señor por esas almas hasta ver la promesa cumplida como baltimeo hasta que Jesús no lo llamó no dejó de gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí ten misericordia de mí aquí estoy ciego y necesito de ti yo mismo oh santo alabado sea Dios yo quiero que usted le diga a esas familias que están al borde de la destrucción que hacer que hacer a esos padres que están diferentes con sus hijos que hacer yo quiero que usted aconseje porque mi hermano son muchas mujeres que hoy están orando para que su esposo vengan a los caminos son muchas mujeres que están orando porque sus esposos están en los sitios de bebida están en los sitios de allí y ellas están clamando en una iglesia aleluya que en su caso no fue tu esposo pero fue tu abuelo fue tu familiar que estaba clamando aleluya que tú le exhorta a esas mujeres a esos hombres que están pasando por esa situación bueno le exhorto que esos juegos son del mismo demorio no jueguen esa maquinita suelten esa bebida traten de pedirle y orarle al Señor que el Señor oye que el Señor oye dice la palabra del Señor en segunda de reyes capítulo 20 que había un rey llamado Ezequiel que cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de amor y le dijo a él ordena tu casa porque morirás y no vivirás que hizo el profeta que hizo el rey agarró y se postró de frente a la pared y empezó a gritarle al Señor y a orar y a decirle Señor recuerda que han dado en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que son de tu agrado y antes que el profeta Isaías saliese hacia la mitad del patio vino esas remas sobre él le dijo devuélvete y dile a mí al príncipe de mi pueblo Ezequiel dile que ha oído su clamor y su lloro devuélvete y dile que le añadiré 15 años más a su vida ore ore hermano ore pídale al Señor que el Señor le escucha el Señor le escucha dice en primera en Juan capítulo 9 que Dios no oye al pecador pero si oye a quien le teme entienden si usted es temeroso al Señor y usted le pide de corazón al Señor él le escucha mire yo mire mi ejemplo yo le pedí de corazón al Señor siendo inconverso y el Señor me escuchó gloria a Dios y por qué le pusieron ese nombre pero hermana pero y cómo va a ser que yo siete maquinitas sacando dinero yo sigo y robando a la Clara porque eso es un robo eso es un robo eso no es eso es eso no tiene permiso las máquinas no le dan permiso no dan permiso para máquinas al menos que sea un casino que ahí está esa máquina pero fuera todo eso es ilegal ok aleluya todo eso es ilegal yo sobornaba a las autoridades de de lo que he encargado lo he encargado eso para que no me recogiera mi maquinita para que sean las intocables para que no me la tocaran cada vez que iban a recoger me llamaban culano van a recoger por esa zona recoged tu máquina y yo agarraba recogía mi máquina y la llevaba y la encontría hasta que pasaba eso y volvía otra vez y la traía y así me mantuve por eso me llamo el empresario normal porque yo estoy atracando la persona como va a ser que una gente dure un mes trabajando un padre de familia trabajando un mes y se planta en una maquinita de esas porque eso es el mismo demonio y esos casinos grandes casinos usted se imaginaría esos grandes casinos no pierden entonces no, no, no es que no hay perdedera no hay perdedera en ninguno eso es igual que la lotería si usted tiene si somos nosotros tres que estamos que estamos peleando con los 97 ¿cuáles van a ganar? los 97 los 97 así me va la lotería son 100 números y salen 3 todo tiene lógica siempre gana el que tiene siempre gana porque usted nada más está tirándole a tres números y son 100 números muy fuerte hay mucha gente que no saben de esto varón que van a aprender hoy de esto ahí tenemos gente en el pueblo de Dios que todavía juegan que todavía juegan lotería que todavía aquí tenemos de todo mi hermano bueno pues yo le he solto a eso hermano dice la palabra no soy yo que lo dice dice la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 3 verso 8 oiga lo que dice San Dios mío Padre amado como lo dice Santo Dios Padre eterno que el que pratica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio santo el que pratica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio ay santo primera de Juan capítulo 3 verso 8 muy fuerte si usted sabe que el jugar es pecado y usted está jugando porque la vida alta todo el que pratica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio wow desista de eso varón de Dios mucha suerte eso wow y pídele al Señor que viene que lo ayude porque es una atadura porque de esa atadura que usted viene de jugar gallos no de jugar gallos daos barajas yo siempre era jugador compulsivo pero lo mío era siempre como con con esa sabiduría y esas cosas yo jugando jugando barajas yo marcaba las cartas con una aguja puntico por puntico y yo cuando usted miraba las cartas y ya yo del otro lado ya sabía lo que usted tenía wow y si yo sabía lo que usted tenía yo estaba más bonito que usted yo jugaba porque era poca yo decía reto el reto era todo lo que hay en la mesa wow porque ya yo sabía que yo estaba más ligado que usted si porque el enemigo trabaja en la mente y pone astucia por eso dice la palabra que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los de la luz a los daos a los daos yo agarraba yo agarraba con un taladro y había un hoyito y lo cargaba cuando yo tiraba esos daos yo sabía que me daba seis y cinco o doble seis siempre para ganar sabía cómo tirarlo para ganar una astucia que ese diablo tenía para que yo siempre anduviera con dinero y siempre estuviera lo mismo buscando mujeres bebiendo y jugando es lo mismo siempre me tenía ahí para no lograr nada sí porque él sabía a mí hermana a mí me iban gente de Dios me decían varón usted es pastor o evangelista usted tiene como el físico siendo inconverso no soy tenía ese llamado y tengo el llamado pastoral pero estoy siendo pastoreado todavía para la gloria de Señor wow sí porque es que los dones los dones son irrevocables y las personas pueden discernir en el espíritu la capacidad que hay ahí espiritualmente ¿entienden? entonces exhortamos a todas esas personas que todavía están jugando que todavía son jugadores de lotería cuantas cosas más siervo dentro de la iglesia cometiendo esas faltas le exhortamos en el nombre de Jesús que son ataduras de la carne que usted tiene que alejarse de Dios está diciendo una persona que viene de este mundo que sabe lo que hay ahí que sabe la malicia que sabe aún las maquinaciones que pasan en la mente de esa persona que lo sabe amén amén hermana y eso era problema todo eso es problema por toda parte problema y problema eso era cada rato con problemas en la gallera en los juegos de dados siempre eso era un pleito continuo gloria a Dios que me sacó de ahí yo era cada rato la gente veían como que yo tenía los dados cargados entonces querían arremeter contra mí y pelear conmigo ¿me entienden? sí y a veces también veían también la carta marcada también querían arremeter conmigo porque ya se daban cuenta ya los últimos cuando ya yo lo tenía era que ya yo todos los cuartos del mundo le había ganado a ellos se daban cuenta ¿por qué? ¿qué tanto me gana? yo nunca yo nunca le gano a ese señor siempre y era eso con esa habilidad que el diablo tenía incrustada en mi mente si se dio reprenda sí porque podían hacer una revolución entre todos sí wow de eso puñalada de todo botellazo de todo de todo había ido corriendo su vida en peligro sí gloria a Dios ¿cuál fue el momento que usted sintió que su vida estuvo más en peligro en toda su vida? exacto no que hubieron varios varios ataques ayer se armaban pleitos en los juegos de dao me tiraban botellazo cosas yo mire yo estaba era hasta que me cohibí de eso después que empecé con la maquinita dejé aplaque eso de estar haciendo eso los gallos esos líos de estar marcándole cosas porque ya me estaba entrando un activo fijo ahí con esa máquina exacto y ahí me estaban entrando sin yo hacer esas cosas sí 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 fui aplacando horrible pero ese momento que usted en su vida entera que usted dijo yo creo que hoy me voy a morir ese día que su vida se vio un peligro a mí no a mí me tuvieron que sacar el carro de un lado de un sitio y yo tuve que emprender la huida corriendo me tuvieron que sacar un carro el carro me tuvieron que sacar otras personas que eran amigos míos sacármelo y llevármelo allá sin llave y sin nada arreempujado para que yo me fuera ahí sabe yo hubo promesas a Dios corriendo ahí señor no porque yo era medio yo estaba medio no entendía todavía no entendía bien las cosas espirituales también aleluya y que terminó vamos a a darle un resumen final a toda esa audiencia wow que están diciendo Dios es real Dios es poderoso y están mirando un cambio están mirando su familia van a ver esto personas que lo conocen van a decir wow pero ese era fulano pero era ya no es no pero no es lo mismo del cielo a la tierra mire un cambio grandísimo del cielo a la tierra grandísimo alto yo andaba siempre así tirado y todas cosas ahora el señor bendijo y siempre me ha puesto esa gracia esa cosa en mi yo andaba siempre con unos pantalocitos bien y una cosa yo que sabe del mundo pero no entendía hasta que llegué a los caminos del señor santo y esa noche que usted aceptó a Cristo esa noche que usted dijo hoy es bajo lágrimas cuando llegó a la casa que pasó bueno yo me sentía en el aire yo me sentía así como con el aire todo eso todo eso una cosa linda hermosa nada más hay que probar eso yo no puedo yo ni sé de tan lindo que era eso yo ni sé porque era como como que caminaba en el aire yo como que así arriba esa usted sabe lo que es sacarle todo eso demonito toda esa cosa de arriba esa liberación esa quedó libre sin carga totalmente lo mío cada vez que iba a los cultos a mí me dicen en el grito lo mío es gritar aleluya santo Dios alabanza gloria al señor porque hay demasiado que darle a Dios te voy a gritar señor voy a aleluya saltar lo mío es gritar cuando estoy en la iglesia cuando siento el Espíritu Santo wow gloria al señor a mi esposo también le da cuando el Espíritu Santo lo toca personas que lloran mucho de la presencia de Dios y yo he entendido que eso por agradecimiento no hay palabra no hay palabra para agradecerle al señor esa felicidad que me ha dado que me ha brindado yo quiero que usted haga una oración por esa audiencia para que esa misma felicidad que le toco a ustedes sea impartida a todos los demás y es como decir la palabra si creen si creen verán la gloria de Dios vamos a orar amén Padre gracias Padre te pido Dios amado Dios del cielo que no caigan al vacío estas palabras Dios amado que llegue a cada alma Señor que haya escuchado a cada audiencia Dios amado Dios del cielo te pido Dios del cielo Dios amado que bendiga con bendiciones de lo alto Padre eterno a cada audiencia que haya escuchado este mensaje Padre este testimonio Padre bendícelo con liberación con sanidad de lo alto Padre eterno gloria a tu santo bendito nombre amado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret bendícelo Dios amado amén en el nombre de Jesús hasta aquí ha sido un evento más un testimonio más yo sé que su fe está al mil ahora mismo usted puede decirle al monte que se mueva aleluya declare la palabra sobre tu familia sobre tu casa que este hombre es un testimonio vivido y vino a decir la restauración que Dios hizo en su vida como lo hizo con hoy yo quiero que ustedes me sigan en mi canal de YouTube Rema de Fuego Dios le bendiga Shalom Shalom